Este próximo 6 de marzo la red de empresarias de Nicaragua realizará un foro feria denominado el poder de tu voz expresando así la importancia de que las mujeres alcen sus palabras en el contexto actual de nuestro país donde el colectivo empresarial femenino se ha visto afectado por la crisis. Este 6 de marzo en el hotel intercontinental metro centro salgamos más de 150 mujeres con acciones claras concretas que nos lleven a ser escuchadas a que nuestras demandas nuestras necesidades nuestro nuestro anhelo nuestras empresas sobre todo sean escuchadas simultáneamente al foro vamos a tener la feria en donde van a estar participando más de 15 empresarias emprendedoras así que público general los invitamos a que consumamos a que consumamos productos locales consumamos productos sobre todo hechos por manos de mujeres nicaragüenses como apertura al evento la rem presentará un estudio realizado junto a funides sobre el impacto que ha generado en las empresarias y emprendedoras la crisis socioeconómica definitivamente es un tema que no podemos dejar obviar que la mujer sobre todo la empresaria nicaragüense la microempresaria es una de las más afectadas en esta con esta situación del país este estudio nos revela que más de el 40 por ciento de las empresarias y de las mujeres encuestadas están sufriendo si de por sí la economía está un poco detenida y además que le añadas a eso que no estés emocionalmente bien se vuelve mucho más desafiante el a la hora de emprender y poder desarrollar su negocio muchas de nuestras empresas están pues ahorita en una política de subsistencia así tenemos sectores bastante afectados y ahí predomina la mujer en estos sectores predomina la mujer el sector de turismo sector de panificación sabemos que más del 70 por ciento del sector de panificación está en manos de mujeres y ha tenido una caída de más del 30 por ciento en sus ventas entonces sí es donde el sector económico donde está representativo la mujer ha sido más afectado entonces no podemos dejar obviar estas cifras estos números la red de empresarias de nicaragua busca fortalecer el crecimiento empresarial de las féminas e incidir políticamente para incorporar sus demandas en la agenda nacional los asistentes al foro feria deberán hacer un pago simbólico y tienen la oportunidad de empezar a formar parte de este colectivo las inscripciones se podrán hacer a través de su sitio web general mayor gana noticiero en línea